¿Qué es Kevin Mejía? ¿Qué es Kevin Mejía? Naufragando viajaste en mi mente y siendo prudente he llegado hasta ti Olvidando esos malos recuerdos y viejas angustias pa' intentar ser feliz Como quisiera yo ser tu alegría inquieto estoy por estar a tu lado esperando estar bien correspondido Linda mujer voy a entregarte mi vida Y ahora que estamos un ticos, un ticos me atrevo a jurar que no voy a perderte Orgulloso estoy de haberte conseguido Reina de mi vida cambiaste mi suerte Dios mío te agradezco por haber mandado a una mujer que me llena de alegría Y en mi vida no hay tristeza y agonía voy a vivir de ti siempre enamorado Como quisiera yo ser tu alegría inquieto estoy por estar a tu lado Esperando estar bien correspondido Linda mujer voy a entregarte mi vida A entregarte mi vida Música No te imaginas siquiera mi vida lo que estoy sintiendo Es más voy a proponerte que seas mi mujer Para entregarme a tu cuerpo y mente y sepa la gente que vivo es por ti Quiero saber si todo esto es un sueño para no despertar y vivir junto a ti Como quisiera yo ser tu alegría inquieto estoy por estar a tu lado Esperando estar bien correspondido Linda mujer voy a entregarte mi vida Y ahora que estamos un ticos un ticos me atrevo a jurar que no voy a perderte Orgulloso estoy de haberte conseguido Reina de mi vida cambiaste mi suerte Dios mío te agradezco por haber mandado a una mujer que me llena de alegría Y en mi vida no hay tristeza y en mi vida no hay tristeza y agonía Voy a vivir de ti siempre enamorado Como quisiera yo ser tu alegría Inquieto estoy por estar a tu lado Esperando estar bien correspondido Linda mujer voy a entregarte mi vida Y ahora que estamos un ticos un ticos me atrevo a jurar que no voy a perderte Orgulloso estoy de haberte conseguido Reina de mi vida cambiaste mi suerte Dios mío te agradezco por haber mandado a una mujer que me llena de alegría Y en mi vida no hay tristeza y agonía Voy a vivir de ti siempre enamorado Y ahora que estamos un ticos un ticos me atrevo a jurar que no voy a perderte Orgulloso estoy de haberte conseguido Reina de mi vida cambiaste mi suerte